Descubre nuestra programación y prepárate para ver mucho más. Más puntos de vista. Más deporte. Más series. Más arte y ciencia. Más música y cine. Más documentales. Más entretención para grandes y chicos. Descubre UChileTV, donde todas las verdades se tocan. Bienvenidas y bienvenidos a un nuevo capítulo de Descabelladas. Saludamos a todas las personas que nos ven a través del 11.2, las señales por cable, YouTube de Universidad de Chile TV y quienes nos escuchan en la radio de esta universidad, en el dial 102.5 FM. Hoy conversaremos sobre las nuevas aristas del caso Hermosilla y la posible remoción de la ministra Ángela Vivanco por los chats con el abogado formalizado por una enorme cantidad de delitos. Además, estamos en un 11 de septiembre. Es una nueva conmemoración del golpe de Estado. Analizaremos los avances de la justicia y derechos humanos y qué significa esta fecha. Ya pasamos los 50 años, el medio siglo, desde el golpe de Estado. ¿Qué podemos pensar o qué podemos aprender del golpe de Estado y sus consecuencias hasta el día de hoy? También comentaremos el debate, saquen los palillos, y las cabritas, porque vamos a conversar sobre el debate que tuvieron Kamala Harris y Donald Trump y quién está apoyando a la actual vicepresidenta de Estados Unidos. Y en nuestro espacio de conversación estaremos con la ex prisionera política, ex subsecretaria de Justicia y actual consejera del Instituto Nacional de Derechos Humanos, Aidee Oberreuter, con quien conversaremos y ahondaremos sobre los temas de las violaciones a los derechos humanos en nuestro país. Ahora sí, Mirna. Ahora sí. Yo digo que una de las noticias de las últimas horas tiene que ver con el apoyo de Taylor Swift a la candidatura de Kamala Harris. Swifties, Swifties con Kamala. ¿Qué dices tú? Bueno. Que mate. O sea, bien, igual. Bueno, es que vamos a ver cuánto se escucha en el medio oeste. Sí. Sabemos que no está fácil. No, no está fácil. No está fácil, pero por supuesto hay gran entusiasmo en Estados Unidos, pero ya vamos a hablar de eso en detalle. Excelente. Ahora lo que nos corresponde es conversar sobre este nuevo capítulo del caso Hermosilla, porque la Corte Suprema abrió un cuaderno de remoción para la ministra Ángela Vivanco. Ella está suspendida en este momento. Contrató como abogado al mismo abogado que estaba defendiendo a Jadwe y hoy entregó su computador, su celular y se prepara para una defensa que va a tener varias frentes. Uno, la Corte Suprema, otro, la justicia que está investigando si hubo negociación incompatible en alguno de sus fallos y también una posible acusación constitucional en el Congreso que involucra también a otros ministros de la Corte Suprema. Yasna. Complicado, ¿ah? Otro celular radioactivo del ruedo. Otro celular que entregó voluntariamente. Yo me acordé inmediatamente del papel que tuvo la ministra Ángela Vivanco durante la tramitación de la ley corta de ISAPRES. ¿Se acuerdan que ella hizo una interpretación del fallo de su propio tribunal, siendo la vocera y estando ausente el presidente de su sala, para decir que el fallo se aplicaba solamente a quienes habían interpuesto los recursos de protección, lo que le ahorraba una cantidad enorme de dinero a las ISAPRES. A las ISAPRES. Entonces, pensé inmediatamente en qué iba a aparecer en ese celular. Por ejemplo, en ese caso, como en tantos otros, en el caso de la Codelco contra el Consorcio Bielorruso, etcétera, porque aquí ya estamos hablando, tengo la impresión, de dinero. Esto sale del tráfico de influencias, trasciende a los besamanos para los nombramientos y entra a comercialización de fallo en una situación, aparentemente, todo esto se tiene que probar y el principio de inocencia, mientras no se pruebe lo contrario, es sagrado. Pero aún así, el peso de la evidencia es demasiado fuerte. Entonces, cuesta respetar ese derecho, aunque hay que proponerse siempre hacerlo. Y lo que revela es una cuestión todavía más compleja que comercializar fallos, arreglar salas, y es la intervención de un gobierno sobre otro poder del Estado. La separación de poderes es el fundamento básico del Estado de Derecho. Y aquí lo que tuvimos es un operador de la moneda, que durante los años 2020 y 2021, cuando se concentran la mayor parte en los intercambios de WhatsApp entre el abogado Hermosilla y la ministra Vivanco, se producen arreglos de sala, se producen operaciones para nombramientos, se producen las seis situaciones que tan certera, pero dramáticamente, enuncia la Corte Suprema cuando habla de abrir, cuando anuncia que va a abrir un cuaderno de remoción, porque está afectada la autonomía, la imparcialidad y la probidad de los actos que se han producido en el seno del máximo tribunal. Entonces, cruje el Estado de Derecho. Si esto no se aclara bien, si esto no se resuelve bien, lo que se ha develado es un retorno a lo que nuestra compañera Alejandra Matus escribiera hace tantos años, el libro negro de la justicia. Oye, me lo ha comentado mucho Alejandra. Claro, solamente como parte del déjà vu, el déjà vu es que no se compara porque las salas antes no eran especializadas ni nada, pero había un conjunto de fallos cuestionables precisamente en la tercera sala, que era mítica, cuando reporteamos tribunales en la tercera sala, pasaba de todo en esa sala. Quería comentarlo porque no han sido pocos los expertos, abogados que me ha tocado entrevistar y muchos de ellos me hacían recordar el libro que tú escribiste porque me decían, pero mira, todo esto no es nuevo, lo que pasa es que lo conocemos gracias a los WhatsApp. Ahora bien, uno se pregunta qué tan extendido, y esa es una cuestión que a mí me encantaría que tú me lo dijeras, ¿por qué? Porque una cosa es que tú pidas apoyos para ser nombrada, nombrado, para llegar ya sea a la Corte de Relaciones o a la Corte Suprema. El sistema de nombramiento está más que dicho que está viciado, que no es transparente, que genera lobbies soterrados, que el lobby no está normado tampoco dentro de lo que es el Poder Judicial, puros temas que hay que cambiar, sin duda. Pero esto que conocimos respecto de Ángela Vivanco es cruzar el Rubicón, porque aquí ya no solo es que ella le pidió a Luis Hermosilla que interviniera por ella para poder nombrarla como la candidata del gobierno del presidente Sebastián Piñera para ser la próxima ministra de la Corte Suprema, sino que además se establece una cadena de favores recíprocos. Entonces, todo lo que vamos a ver en estas conversaciones de este texto que publica Ciber Chile, que hay que leerlo completo, y hay que leerlo completo porque son muchos capítulos, dentro de todo ese texto hay muchos elementos. Quizás para mí, desde el punto de vista de lo que me ha tocado por lo menos mirar, una de las cosas más graves, sin duda, que ella se sienta dispuesta a integrar una sala a petición de un abogado que además forma parte del Ministerio del Interior. Porque este no es un abogado cualquiera, es el abogado, pero absolutamente esencial y más importante del Ministerio del Interior del presidente Sebastián Piñera. Luego, según estos chats, habría habido reuniones o llamadas telefónicas entre la ministra Vivanco, una vez electa, con el ministro Chadwick y el ministro Felipe Ward, entonces secretario general de la presidencia. Llega esto a tal desfachatez, que no solo ella se manifiesta de acuerdo en integrar la sala, sino que se enoja en un momento determinado porque le van a bajar los sueldos a los jueces. Pues, ¿cómo es posible la falta de lealtad o la deslealtad? ¿Y qué ocurre? Luis Hermosier le dice, ¿qué quieres que te diga? Hasta a mí me da vergüenza, acto seguido en los mismos chats, habría hablado con Felipe Ward y resulta que esa indicación, ups, se desapareció. Esto es grosero, esto es grosero. Y por último, con esto cierro. Ángela Vivanco ha contratado a muy buenos abogados, entre ellos ni más ni menos a Cristóbal Osorio, hermano de Gabriel Osorio, ambos militantes. Experto constitucional. Experto constitucional, que estuvo en la comisión de expertos. Él es otro gran abogado, ambos militantes del Partido Socialista. Cristóbal Osorio ha decidido renunciar al Partido Socialista para poder defenderla correctamente, en fin. Pero todo indicaría que más allá de los mejores abogados que tenga la señora Vivanco, su situación parece que, o su suerte parece que ya está echada. Bueno, tiene que entregar, de hecho, un informe respondiendo a los seis cargos para la remoción en la Corte Suprema. Pero hablando de las prácticas, cuando escribí el libro negro no existía ministerio público, digamos, los procesos eran escritos y había una mayor intervención directa, o podía existir una mayor intervención directa de los ministros de la Corte Suprema en los fallos de primera instancia de los juicios penales. Por lo tanto, se perdían expedientes, digamos, había una intervención más directa, pero no existían los WhatsApp, no existían las filtraciones, y por supuesto era mucho más difícil averiguar lo que pasaba. No había sala de prensa, ni había jefe de comunicación. No había ni baño de mujeres en el edificio de los chones. Íbamos a las matitas con la alejana. ¿Qué años estamos hablando para nuestra audiencia juega? De los noventa, de los noventa. Había que cruzar al Bar Nacional para ir al baño. Bueno. Si te lo prestan. Si te lo prestan. Pero sí, por supuesto, daba la impresión, porque después del libro negro de la justicia, más allá de la provisión del libro y todo eso, se escribió una comisión de ética, y fueron por primera vez los ministros de la Corte Suprema que removieron a uno de sus pares, en este caso Luis Correa Budo, por prácticas similares a las que se está acusando ahora a Ángela Vivanco. Se removió también a Gloria Olivares, que era ministra de la Corte de Apelaciones, también por problemas similares. Y daba la impresión que después de él, de que entrara en vigencia el nuevo proceso procesal penal, de que los ministros de la Corte Suprema perdieran de alguna manera este control directo sobre jueces de primera instancia, que se acabara el proceso escrito, que se estrenara también este nuevo sistema de nombramiento. Recordemos que antes de este sistema de nombramiento era el Ejecutivo exclusivamente el que nombraba a los ministros de la Corte Suprema y daba la impresión de que esta responsabilidad compartida entre el Ejecutivo y el Senado iba a ser menos discrecional el nombramiento de los ministros. Sin embargo, el hecho de que el Senado tenga veto, poder de veto en el sistema de nombramiento, ha hecho que la intervención política sea mucho más prevalente, porque los ministros necesitan conseguir el apoyo de los partidos políticos para ser designados, pero además está la posibilidad de, hoy día afortunadamente, por transparencia, por la acción de los fiscales y todo, de saber qué es lo que conversan los ministros con los abogados, en este caso un abogado como Luis Hermosilla, que yo creo que puede abrir una ventana hacia qué es lo que pasa realmente. O sea, ¿mejoró o no mejoró el Poder Judicial después de todas estas reformas, después de la creación del Ministerio Público? ¿Siguen los jueces o no siguen interviniendo en causas directas? Había en ese tiempo un ministro, por ejemplo, que le decía a su mujer, que operaba a nombre de él, la mujer iba y le decía a los abogados, hoy tenemos un problema económico tan grave, tengo un jarrón que podemos vender, vamos a vender un jarrón. Y el abogado litigante le dice, bueno, ¿en cuánto venden el jarrón? En 20 millones de pesos. Ah, ya, yo le compro el jarrón. Entonces el abogado litigante le compraba el jarrón a la señora del ministro que tenía que fallar y era la manera en que, digamos, se... ¿Viste? Lo que pasa es que no había WhatsApp. Lo que pasa es que no había WhatsApp ni había posibilidad de investigar a los ministros de la Corte Suprema, que yo creo que eso es muy... Aquí hay un matiz, aquí hay un matiz, porque después de mucho tiempo no era muy frecuente y por lo mismo era parte del pelambre y comidillo de pasillo entre los abogados litigantes que un profesional que alega causas, que representa clientes, al mismo tiempo fuera un representante político tan poderoso del mundo gubernamental. Insisto, estamos hablando del año 2020 al 2021 cuando se producen estos intercambios con la ministra Vivanco. Quiero recordar a nada que la ministra Vivanco fue presidenta de la Unión de Centro Centro. Para el año 90 se formó un empresario llamado... Francisco Javier Herrázquez. Salvado por la tercera sala de varios procesos. También, si los recuerdo, los recuerdos son... salen demasiados paños sucios. Pero bueno, ella fue presidenta de un partido político de la derecha, entonces yo creo que también se saltaron algunos pasos al momento de proponerla como miembro del máximo tribunal. Porque hay un principio de autonomía y de independencia. Si los jueces no son eunucos, pueden tener posturas políticas, todos las tienen en el seno de su hogar. Pero hay que hacer, igual como los periodistas, un ejercicio de separación entre la opinión, que es lo que nosotras hacemos acá y por eso nos permitimos tantos jueces, y la información pura y dura. Los fallos son información pura y dura si hacemos una similitud con el periodismo. Entonces, la autonomía y la imparcialidad son cuestiones de tal relevancia que desde el minuto en que el gobierno opera sobre el poder judicial en materia de, ya no solo en nombramientos, pero en nombramientos en que es uno de los poderes que opera, porque la propia Corte Suprema genera la esquina y después la designación del presidente tiene que ser ratificada por el Senado. Pero aquí estamos hablando de gestiones subterfugias para, por ejemplo, por ejemplo, ver estrategias, coordinar estrategias jurídicas para los recursos de protección de las víctimas de violaciones a los derechos humanos durante el estallido social en contra de fuerzas armadas y de orden. En que la ministra Vivanco le anticipa una resolución y le sugiere a Hermosilla líneas de acción procesal para enfrentar ese tipo de situaciones. Entonces... Otros dicen que eso es lo más grave, el traspasarse información de fallos. Es de una... Y además bloquear... Que están en curso, perdón. No de fallos, de procesos que están en curso. Y además, recursos de protección y amparo que son los que solo competen no a primera instancia. Esos son recursos que se presentan solo en cortes de apelaciones y es el único tipo de proceso que escala la Corte Suprema. Es en la única instancia donde la Corte Suprema actúa como segunda instancia. Y porque se trata de derechos fundamentales. Entonces, que en esas materias se rompa la imparcialidad, la autonomía y la probidad y se intercambian operaciones políticas es de una gravedad extrema. Claro, Yasma, pero además, y Ale, si me permites, lo que pasa es que otro tema es que tú establezcas línea directa con los ministros de un gobierno como autoridad, como magistrada, porque cuando yo hablaba de Ward es que para dejarlo súper claro, ella está entre los chats que se dieron a conocer este fin de semana. Ella está preocupada porque van a bajar los sueldos. Entonces, ella le dice a Hermosilla Ward, es decir, Felipe Ward, entonces ministro secretario general de la presidencia, me escribe hoy un mensaje difuso que si bien es cierto no es menos cierto, tanto que le tuve que preguntar de qué estábamos hablando. Lastimoso. Y finalmente, Hermosilla le escribe, hola Ángela, retirada la indicación. Eso es muy grave. Y el tema plata está bien permanente en los chats. Ella también habla de su problema económico cuando apura Hermosilla para su nombramiento porque está con un interregno esperando que él entre al sueldo de Suprema. Entonces, mencionar ese tipo de cuestiones es como de mal gusto. Pero más allá de la anécdota, hay una dimensión paralela que se desató esta semana y es el festival de las acusaciones constitucionales con estas dinámicas de empate político tan nefastas para el desarrollo democrático. Cuando estamos frente a una crisis institucional que ha puesto en jaque al máximo tribunal del país, es muy mezquino que los parlamentarios primero se pelean por quién es el autor de la acusación constitucional. No que lo presentó la DC, pero que el PS va a presentar la suya propia porque agarra cámara el padre de la acusación o la madre de la acusación. ¿Y votos? Segundo, que como ya hay uno entonces metamos a todos en el mismo saco y como ya tenemos a Vivanco que es derecha, a Jean-Pierre Matus que quedó un poco enredado pero le había entrado con cupo de centro izquierda y metamos entonces a la izquierda que supuestamente sería representada por el juez Sergio Muñoz. Un juez que no tiene nada que ver con el caso Hermosilla que ha entrado a la comisión de ética en razón de actuaciones de su hija. ¿Qué tiene que ver la hija con el trabajo profesional de un juez? Y que además es una presentación interesada de una empresa inmobiliaria que tenía problemas con una de las compradoras, la hija, que se supone que le dijo a una ejecutiva de la empresa inmobiliaria que tenía información de su padre porque su padre le habría dicho y eso es materia de acusación constitucional cuando estamos frente a circunstancias tan vergonzosas como la cooptación de un poder del Estado por un gobierno. Bueno, aquí vamos a ver ya, perdón, si el Senado es ese órgano que tanto se defendió con ocasión del primer proceso constitucional porque vamos a ver si efectivamente los senadores tienen la capacidad con la altura de decir que separemos la paja del trigo porque aquí hay una cosa que está súper clara por lo menos lo que está súper claro y aquí hay coincidencia de todos los expertos todos porque lo otro hay diferencia es que hay mérito para notable abandono de deberes respecto de Ángela Vivanco. Bueno, yendo al tema de la intervención política en el gobierno yo creo que no había habido tampoco nunca antes un gobierno con tantos problemas judiciales como los gobiernos de Sebastián Piñera y Luis Hermosilla tomó una posición informal como el procurador el procurador que va y observa las causas ¿cómo se llama el procurador general? Rodríguez Pablo Rodríguez no, no era otro que le decían el conde negro no, no se parecía al conde negro Ambrosio Ambrosio Rodríguez ya el carnet ya el carnet claro entonces ¿qué es lo que hacía? por eso le pedía al director de investigaciones ¿qué pasa con los casos? está monitoreando todos los casos que le interesan por un lado al gobierno pero también los que le interesan a Sebastián Piñera personalmente entonces es entre abogado personal y abogado del gobierno cosa que digamos ya es un problema para el Estado que haya tenido esa posición de poder y luego ¿cómo se relaciona con? eran cinco procesos judiciales los que indagaba Hermosilla a través de supimos el director de investigaciones pero ahora su red de informantes era fiscales policías y ministros de corte era digamos que aquí hay intereses que están bajo bajo como la primera línea que uno puede observar por un lado los ministros de carrera y funcionarios de carrera diciendo déjenos solamente ministros de carrera porque nosotros somos los probos los operadores judiciales diciendo bueno si sale este yo tengo este candidato el congreso también aprovechando decir bueno miren este poder corrupto nosotros somos santos yo creo que hay mucho que observar y mucho que analizar para digamos mirar un poquito debajo del agua de lo que está pasando si solamente quería indicar que más allá de lo que ahora apareció en la tarde esta tarde la tarde de hoy en cuanto a que la defensa de Ángela Vivanco le hace una advertencia a la Fiscalía Nacional y particularmente al Fiscal Nacional respecto de si usted va a entregar los chats a la Corte Suprema me los entrega a mí también porque eso es lo que corresponde esa es la legalidad y eso está perfecto vamos a ver qué pasa ahí pero no olvidemos que este texto o en la declaración de la Corte Suprema que fue con unanimidad de los integrantes es muy duro porque son seis cargos y entre los cargos está esta famosa arista que te carga la palabra arista ya pero esta dimensión como quieran del caso este aspecto que dice relación con lo que termina ocurriendo entre una empresa bielorrusa con capitales chilenos en fin una mezcla entre un capital chileno bielorrusa que le presta servicios a Codelco que por no haber cumplido contrato no es cierto Codelco decide escindir digamos el contrato y por lo tanto esta empresa tenía que pagar mucha plata 20 millones de dólares solo en boletas de garantía que pasa todas las instancias y finalmente después de que había perdido en todas las instancias llega ups a la Corte Suprema sala conducida por lo hago cortito la conducida en ese minuto presidida por la ministra Vivanco estaba de vacaciones Muñoz y finalmente esto que era un recurso de protección que había puesto la empresa termina habiendo un giro judicial y queda Codelco sin poder cobrar las boletas de los 20 millones de dólares no es cierto tiene que devolver las máquinas más pagado de traslado 25 millones de dólares le costó esto entonces si esto fuera un hecho aislado ya es raro ya es raro todos los abogados te dicen recurso de protección viendo temas de plata no al lugar lo que debió haber ocurrido es que no se acogiera este recurso ya es raro eso pero si sumamos todo lo demás uno dice Mirna Ale yo sé que nos queda poquísimo tiempo pero hay una dimensión necesito decir sobre este fallo más allá del contenido porque las partes siempre van a decir no pero aquí lo raro es que se pusiera en tabla entre gallo y medianoche sin que Codelco pudiera reaccionar y que se fallara tan rápidamente de manera extraordinaria eso es lo raro más el resultado pero por supuesto la forma en que entra la tabla y como que se arma la sala para discutir y todo rápido que eran cosas que también uno pensaba que ya no ocurrían razón por la cual perdón el Ministerio Público dio una investigación por tráfico de fuerza la última palabra la tiene es que hay una dimensión que no hemos tocado y que también es de alta gravedad y es la información que se conoce hoy día en términos de que la Comisión de Mercado Financiero recibió una llamada de Andrés Chadwick ya no era Ministro del Interior pero Andrés Chadwick es Andrés Chadwick es el bastión fundador de la UDI junto con los otros coroneles y es quien ha estado en cuestión permanentemente por esto a pesar de que ha sido respaldado de modo categórico y unánime por la UDI él llama a un consejero de la Comisión de Mercado Financiero para preguntar si era suficiente con aumentar capital para salvar a la corredora STF o sea a los Sauer hay ya una acción operativa expresa documentada ya no por WhatsApp ya no por mención de terceros ya no por fanfarronadas de cuartos sino que por el consejero de la Comisión de Mercado Financiero que recibió esa llamada y que la reportó a la Fiscalía Andrés Chadwick ha dicho que eso es una diligencia que se le encomendó que no es objeto de ley de lobby y que es absolutamente regular yo no sé si las personas conocen los teléfonos de los consejeros de la Comisión de Mercado Financiero en medio de un proceso de revisión auditoría a una corredora pero en fin me da la impresión que la estrategia de la UDI de cerrar fila hoy día lo vuelve a hacer Evelyn Matei cuando dice que frente a la pregunta del involucramiento de Andrés Chadwick pregunta a ella devuelve como pregunta bueno a usted nunca le ha pasado que tiene una persona de confianza que lo defrauda o sea ahora la línea de defensa es que Andrés Chadwick fue un incauto inocente ingenuo que confió en este gran amigo Hermosilla lo puso en el seno de la moneda y fue defraudado por estas acciones que nunca nunca sospechó durante los cuarenta y tantos años de amistad yo creo que la lectura era que ella estaba defraudada es que se generó una actualidad otros creyeron que lo que ella estaba diciendo que ella estaba defraudada por Chadwick porque ella habla de un colaborador nunca ha sido defraudada por un colaborador y bueno Chadwick es más bien superior que Matei y el colaborador es hermosilla supongo yo pero a lo que quiero ir yo es a la estrategia de la UDI porque es insostenible es insostenible o sea después de que se encadenó a la fiscalía acampó en la contraloría emplazó y pidió cabeza de un ministro y logró la cabeza de un ministro por el caso convenio con acusó de bandas delictuales por un convenio que además como caso después se extendió a gobernación y terminó con el desafuero de un parlamentario de derecha y por las cuerdas el único gobernador de la derecha pero saquemos eso porque está bien que se exija la mayor responsabilidad frente a cualquier acto de corrupción independiente de los montos la corrupción no es tolerable pero después de haber tenido esa rigor ese estándar tan alto frente a la mera sospecha que hoy día mantenga llevamos un mes y todavía poner las manos al fuego por Chávez probablemente porque la estrategia es esperar a que salgan involucrados de otro sector esperar a que aparezcan los whatsapp de Crispi y el Crispi el jefe de asesores del segundo piso con Hermosilla que ofició como su abogado a quien conocía por razones personales etcétera pero que no han salido hasta ahora bueno Juan Pablo Hermosilla te calladito te calladito en estos días yo creo yo creo que tú estuve que estar así yo me pregunto yo me pregunto si hay también una estrategia de contener porque claro habrá gente déjame cerrar la hipótesis de la estrategia porque si están esperando a que se involucre otro sector político para jugar este empate recordando el caso Penta Sokimich que Penta era el financiamiento ilegal de la UDI por empresarios de la UDI Sokimich ya repartía pluralistamente bueno primero sean rigurosos severos suspendan militancia pidan investigaciones caiga quien caiga perdón el alcalde el alcalde ya le dijo al señor Ward que no podía seguir trabajando para la UDI también la UDI dice bueno ya Chando y no es militante la UDI bueno es que yo siempre estoy alargando pero no me dejan terminar alargando es que termine porque ya se acabó entonces no me interrumpan si quiere el empate bueno primero haga una demostración de severidad respecto a sus militantes y cuando caigan otros si es que eso ocurre haga lo mismo con los otros vamos a una pausa y ya volvemos llega a Uchile TV la serie documental que se pregunta por qué The Why esclavitud moderna igualdad de género pobreza y desigualdad derechos civiles y políticos historias que dan cuenta de problemáticas centrales del mundo en el que vivimos The Why historias del mundo para el mundo todos los miércoles a las 23.30 horas por las pantallas de Uchile TV ¿Cuál es la receta para el éxito? ¿Ser un alumno ejemplar y obediente? ¿Estudiar una carrera universitaria conocida y lucrativa? ¿Pero te imaginas haciendo otra cosa? Quizás la mejor receta es simplemente hacer eso que te apasiona te invito a conocer personas valientes y sorprendentes que nos cuenten los secretos de sus oficios extraordinarios los secretos de los secretos de los secretos de los secretos que se puede un matinal como la gente soy fan de taylor swift desde mucho antes que el presidente de la república que lo hace solo para obtener votos yo también soy fan de taylor swift canción favorita de all to well taylor's version swifty no mata swift ok con grandes invitados recreaciones de la vida real un tremendo equipo de profesionales tecnología de punta me muero es igual a como yo la encarillé mira tiene mi cara y momentos que quedarán en la historia de la televisión chilena no te pierdas vamos que se puede por las pantallas de chile tv nos vemos estamos de vuelta en descabelladas y queremos invitarlos e invitarlas a ver mañana jueves a las 22 30 horas el estreno de nuestro matinal nocturno matinal nocturno ya vamos que se puede con la conducción de yuji filo pib filo bich filo pich filo pich filo pich filo pich nocturnal nocturnal no hay que perderse lo salgo también lo tuvimos en la red de nocturnal tardinal era tardinal es súper bueno ese matinal de yaúz oye ese matinal es muy bueno porque una sátira en los matinales muy bueno te va a gustar ya ya entonces vamos a hablar de una cosa que por supuesto no no es comedia ni llama risa que es la conmemoración número 51 de el golpe de estado y la significancia que tiene o debiera tener en la sociedad chilena por supuesto la la gran energía que ha movilizado el estado las fuerzas políticas normalmente han ocurrido en las décadas los 30 los 40 los 50 años qué cómo debiéramos interpretar pensar en esta nueva conmemoración mirna yo mira para me gustaría partir con lo siguiente yo creo que no hay nada más importante que desde mi punto de vista que se ha plasmado en los últimos años que es este llamado a este plan nacional de búsqueda yo creo que es una definición una decisión una política pública también importantísima que ha tenido dificultades por supuesto que sí llevamos cuantos 51 años no son 51 años buscando en algunos casos entonces es difícil alcanzar una una meta que ha tenido tantas barreras no partiendo por el pacto de silencio siguiendo por las dificultades que ha tenido la justicia para poder llevar a los responsables no cierto a los tribunales y finalmente lograr condenas en una cruzada heroica de parte de jueces notables no de nuestro país ahora que la justicia está tan puesta en entrevista sin embargo rescatemos lo bueno rescatemos lo bueno porque había que ser muy valiente en chile no sólo en tiempos de dictadura también en tiempos de democracia para poder a pesar de todas las dificultades sacar adelante y lograr la verdad judicial dicho lo anterior lo único que yo mira quisiera destacar es que este es un proyecto y este es un plan extremadamente importante donde no debieran prevalecer las pequeñeces políticas el gobierno y el presidente ha pedido el levantamiento de el del secreto de valet no que tiene que ver con lo que las víctimas le entregaron a la comisión valet respecto de lo que habían sido sus propios procesos de flagelación torturas malos tratos inhumanos crueles y degradantes estamos de acuerdo que pareciera ser que no va a haber acuerdo político para que se levante el secreto no cierto hay una dificultad porque porque aquellos que pretendían levantar el secreto señalaban que a partir de aquello iban a poder tener acceso a una información que les permitiera poder acotar de manera más clara la búsqueda paralelamente se produce un entrevero con las organizaciones de derechos humanos cuando el gobierno decide entregarle a una empresa puntual que es una empresa muy destacada en lo tecnológico y en la inteligencia artificial que es un holster y se crea ahí una una polémica que algunos han dicho que estuvo que aquí se estableció no cierto un acuerdo que fue de más porque el gobierno estaría pagando el estado de chile estaría pagando de más cuando esto ya lo estaba viendo no cierto el núcleo milenio de la universidad católica si mal no recuerdo el procesamiento de datos pero incluso todo aquello yo diría que no es lo más importante porque al final del día uno podría decir bueno esto requiere un cruce importante usando la inteligencia artificial no es un proceso fácil pero yo diría que lo más importante desde mi punto de vista es que creo que no sé el gobierno no le ha costado tener una relación fluida con los con las organizaciones de derechos humanos y con su dirigencia por qué razón a veces me lo preguntaba ahora con la llana lo hablábamos antes de partir del programa tendrá que ver esto con un tema generacional o no pasó el año pasado con el patricio fernández nosotros acá lo comentábamos no cierto creo que ha habido ahí algo que tiene que ver con un cierto manejo por qué porque las organizaciones dicen tenemos que ser llamadas porque somos nosotros los que estamos buscando a nuestros familiares no nos podemos seguir enterando por la prensa y creo que ahí hay una cuotita de desprolijidad sino más grande más grande que una cuotita claro recordemos que a patricio fernández era el encargado de organizar el cincuentenario y las agrupaciones familiares consideraban que estaba siendo un poco frígolo dada la naturaleza del de la fecha etcétera a ver yo justamente acabo de terminar una novela de un escritor vietnamita americano se llama el simpatizante de vietnamita nguyen por supuesto que lo debo estar pronunciando mal pero hay una frase que él dice que es muy especial la van a entender cuando la diga las guerras se libran dos veces la primera en el campo de batalla y la segunda en la memoria porque la memoria es un campo en disputa es un espacio en disputa para reescribir la historia y la derecha lo mostró para el cincuentenario y hoy día estamos viviendo la resaca de eso cuando en una declaración de la UDI se habló de la inevitabilidad del golpe o sea de qué estamos hablando estamos hablando de que esta muerte esta destrucción de la democracia esta tragedia que vivió nuestro país fue inevitable ellos dicen no las violaciones a los derechos humanos vienen después pero es que nunca los golpes de estado se pueden separar de lo que viene después porque sabemos lo que es el autoritarismo entonces vivimos la resaca de eso está todavía muy presente porque se está dando en el contexto de una regresión autoritaria cultural de una contracorriente a todos los avances civilizatorios que se estaban viviendo en materia de derechos humanos económicos sociales y culturales género tolerancia diversidad etcétera y eso reacciona detona reacciones conservadoras que están siempre latentes el pinochetismo en Chile ha existido siempre pero lo lleva a sectores que no imaginábamos hoy día compartíamos también un twitter de la juventud republicana que celebra la fecha es un spot es un spot de campaña además y dice la juventud republicana celebra el golpe sin complejos Chile necesitaba derrocar al autoritarismo el octubrismo inspirado en la UP no ha cambiado o sea además hace este nexo tan aberrante entre cuestiones de histórica muy distinta o sea es vuelta a Chacarilla ¿se acuerdan del acto de Chacarilla que era la juventud? también se te cayó escarneas también se me cayó escarneas cuéntanos que es Chacarilla porque la gente no sabe nuestra audiencia es joven también y no solamente joven sino que tuvo un significado político que por supuesto fue tratado en la prensa escrita en la transición o incluso los últimos años de la dictadura pero no todo el mundo leyó esos artículos se ha sido mencionado en algún reportaje ha sido esporádicamente así que explica lo que fue Chacarilla fue un acto de celebración y homenaje a Pinochet después del golpe de la 4 fue a los 10 años fue a los 10 años fue a los 10 años claro una celebración de lo obrado por la dictadura que le rindieron los jóvenes y ahí estaban quienes hoy día son fundadores o sea fueron fundadores de la UDI ya están en retiro pero están derechados por ejemplo uno de los rostros emblemáticos entonces recuerda eso recuerda como la generación de el ahora o sea el expresidente hasta hace poquito Macaya Bellolio las nuevas figuras de la UDI fue el 9 de octubre del 77 a los 5 años gracias como hoy día estas nuevas figuras que emergieron después de los 2000 cuando eran interpeladas respecto de el golpismo de su partido y la declaración de principios que todavía se declaraba tributaria del pinochetismo decían es que yo no había nacido en esa fecha entonces no me pregunten no puedo responder por eso y aquí estamos hablando de los hijos de los que no habían nacido y que están celebrando el golpe entonces habla de una época histórica que además no es chilena no más si esto es universal yo creo que lo primero que hay que recordar que el golpe ocurrió hace 50 años pero no fue un momento único en la historia no es como la caída de las torres gemelas que fue un acto único y que digamos las repercusiones se han hecho sino que empezó la dictadura hace 50 años y continuó por 17 años y que la transición a la democracia tuvo muchas dificultades para digamos la democracia tampoco se recuperó recuerdan aquella frase terminó la transición siempre se buscaba algo que significara que había terminado la transición la democracia empezó con pinochet primero en el congreso después como comandante en jefe del ejército o al revés o al revés pero en el fondo no fue como un cierre una línea muy marcada por lo tanto yo creo que lo que lo que lo que está en disputa es qué hacer frente al legado de la dictadura porque hay hay miradas conmemorativas que son muy importantes por supuesto que hay que recordarlo pero tiende a estrechar la mirada y poner solo las violaciones a los derechos humanos solo en los familiares y los sobrevivientes y el resto de la sociedad estaríamos ajenos a lo que pasó y otras miradas por supuesto demos vuelta a la página y yo creo que hay una tercera manera de mirar que es decir bueno qué es lo que todavía nos falta para tener una sociedad plenamente democrática en el plan nacional de búsqueda por ejemplo hay dos énfasis un énfasis es hagamos memoria de quiénes fueron los detenidos desaparecidos cuáles eran sus trayectorias de vida etcétera y otro énfasis en encontremos a los cuerpos lo que se puede encontrar identifiquemos los 1500 cuerpos que están en el servicio médico legal cuando tú piensas que hay 1500 osamentas sin identificar en el servicio médico legal es tremendo o sea como eso no es noticia como no hay un reportaje o están los canales ¿por qué? ¿por qué hay 1500 cuerpos sin identificar? ¿dónde ha estado el Estado? ¿dónde han estado los recursos? ¿qué es lo que se ha hecho? más allá de las declaraciones y de los actos de homenaje que se hacen cada año yo creo que esas son preguntas importantes que tienen consecuencias hoy día no es que el golpe solo haya que mirarlo hacia el pasado sino que tienen consecuencias ¿qué se hace en la educación? ¿por qué hay jóvenes hoy día celebrando el golpe de Estado? ¿cómo puede ser que exista o sea ¿qué ha pasado con esta sociedad que todavía hay jóvenes que piensan festejan un acto de esa crueldad de esa barbarie recordemos que la mayoría de los detenidos desaparecidos eran jóvenes menores de 25 años la gran mayoría tenían 25 años la gran mayoría de las personas que tuvieron presas torturadas de las maneras más atroces Chile es un ejemplo de barbarie cuando se habla de dictadura vino el tiro al lado de Hitler digamos donde sea en el mundo sobre cuerpos de jóvenes de personas más jóvenes que la Camila Vallejo más jóvenes que el presidente de la república entonces yo creo que nos falta esa mirada porque de esa mirada depende en el futuro si lo dejamos reducido a un problema solamente de las familiares y sus descendientes claro va a desaparecer con el tiempo pero mira nosotros recuperamos la democracia el 90 el 91 cayó el muro de Berlín y ese mismo año un tremendo historiador Samuel Huntington escribió la tercera ola democratizadora un libro que decía pucha o sea desde el 74 con la revolución de los claveles en Portugal pasando por la caída del muro Berlín las democratizaciones en Latinoamérica etcétera se ha expandido la democracia liberal a niveles nunca antes vistos como la tercera ola bueno la primera en la revolución francesa etcétera y hoy día todos los analistas tanto historiadores Academias de Ciencias Políticas etcétera están hablando de la erosión democrática hay un indicador súper bueno a lo recomiendo de VDEM del Instituto de Variedad Democrática para traducirlo que ha hecho reportes anuales con la extensión o retroceso de democracia en función de participación ciudadana capacidad de retener intereses específicos por supuesto libertad de expresión etcétera todo lo que significa democracia y el 29% del mundo vive en democracia y el 70% del mundo vive en autocracias entonces esto no es solamente Chile a lo mejor escucha en el mundo los ciegos el tuerto es rey pero no nos afecta solo a nosotros por más que nos duele en una fecha como hoy día y tiene que ver también con estos liderazgos autoritarios Milley Bolsonaro vamos a hablar del foro y del riesgo de que vuelva Trump a Estados Unidos fíjate que cuando uno lee uno de los primeros libros que habló de esta nueva manera de liquidar la democracia que ya no es con golpes de Estado sino que es erosionándola por dentro que es cómo mueren las democracias de Levitsky y Simblat Simblat claro Simblat Simblat el libro parte describiendo el bombardeo de la moneda en Chile claro y dice eso tan cruento esa guerra ese ataque feroz ya no es así ahora las democracias se liquidan de modo solapado silencioso cooptando instituciones los dictadores llegan con los votos exactamente o con fraude como en Venezuela pero hablemos aprovechemos aprovechemos esto porque Estados Unidos por supuesto que tuvo una gran incidencia en que hubiera dictadura no solo en Chile sino que en todo Latinoamérica en ese momento de guerra fría y hoy día está en una en una elección crucial en un proceso electoral muy importante donde uno de los candidatos hay que decirlo tiene un plan tiene una adhesión digamos más tenue a las instituciones democráticas que es Donald Trump más allá de que por supuesto la política exterior estadounidense tiende a ser más o menos la misma haya demócrata o republicano tampoco hay que confundirse con eso ¿ustedes vieron el debate? claro que sí mira a ver yo creo que lo primero es una obviedad lo que voy a decir porque esto ya está más o menos comentado con todos los analistas que han hablado del debate el debate lo ganó efectivamente Kamala Harris lo que no implica que va a ganar la elección ¿por qué? porque este sistema norteamericano que tú puedes ganar en votos como pasó con Hillary Clinton pero no ganan los colegios electorales y por lo tanto finalmente Al Gore Hillary Clinton entonces es una cuestión súper fuerte por otro lado tú tienes que convencer a los indecisos y Kamala Harris tiene que hacerse conocer entonces por ejemplo algunos decían pucha perdió la oportunidad para haber dado a conocer sus políticas públicas se dedicó mucho a contradecir las barbaridades naturalmente que decía Donald Trump como que los haitianos se estaban comiendo a los perros a las mascotas o que se podía permitir que los demócratas en algunos estados se estaban permitiendo el aborto después de que la guagua nacía o sea más encima una aberración porque eso sería un asesinato bueno lo mismo que decían con la propuesta constitucional es calcado bueno así como yo creo que vino a buscar fake news a Chile porque la tema de los gatos también lo dice el rey del fake news es y seguirá siendo Donald Trump pero solo para cerrar el punto pero otros dicen que no Kamala Harris lo que tenía que hacer era mostrar su performance que lo hizo muy bien ella es una abogada que fue litigante ya sabemos como se litiga en Estados Unidos era fiscal fiscal jefe pero aparte litigante después fiscal y era una perra exactamente o sea implacable todo el manejo desde que llega da la mano lo conversaba hoy día con una analista una politóloga me decía el detalle de ella saludarle la mano ella primero y el otro con cara de perro porque él estaba con cara de perro y ella con su sonrisa una mujer súper interesante atractiva inteligente en fin entonces primero esta soy yo ¿por qué? porque tiene que convencer a un país de que una mujer afrodescendiente tiene las capacidades para ser presidenta de Estados Unidos y ahora viene la parte difícil que son estos 50 días donde muy probablemente Donald Trump no va a querer debatir porque a él no le conviene debatir no pero ojo y lo último ¿por qué algunos decían que incluso estaba bien esta estrategia? porque ella también apela a esa emoción cuando ella plantea el tema por ejemplo del aborto que fue su gran carta el derecho a las mujeres a decidir sobre sus derechos reproductivos pero sobre todo en un país donde hay una ley pero que con la apuesta con la elección de determinados candidatos más afines a Donald Trump en la Corte Suprema ustedes saben que hubo un revés en algunos estados donde ya no se puede abortar y esta es una carta súper importante insisto se tenía que dar a conocer creo que lo hizo bien pero vamos a ver si le alcanza A ver partamos por la forma porque me encantó o sea Kamala Harris habló todo el foro incluso cuando hablaba Trump porque su gestualidad su lenguaje no verbal ocupaba el espacio es impresionante la capacidad comunicativa que puede tener un rostro silente solo con los gestos eso es la forma pero en el contenido ella lo atacó al punto de haberse visto una misoginia humillada porque yo creo que en la medida en que Trump sentía que estaba perdiendo el debate se iba hundiendo hundiendo y ella supo ir a la yugular de Trump que es el ego esta sensación de winner frente a una mujercita sonrisita madre o sea mujer sin hijo pero con gato como hizo hoy día la la title suite cuando anunció su apoyo se sacó una foto con su gato las mujeres no tenemos por qué ser madre podemos tener gato bueno que fue una alegoría súper bonita entre paréntesis pero lo humilló además con los temas militares si le dijo los jefes militares consideran que tú eres un desastre los líderes internacionales se ríen de ti fue barrio al piso con el señor y eso muestra mucha fortaleza también de liderazgo que es eso lo que se juega en los foros pero yo creo que esa jugada es un peligro una última cosa yo sé para dónde va porque eso le habla a los estados ganados pero fíjate que más allá de que todas las encuestas más o menos coinciden un 60-30 un 60-40 respecto al debate en el sentido que Kamala Harris el 60% cree que ganó pero a mí me llamó la atención un datito que puede ser muy menor pero cuando uno quiere ser optimista que es un focus group que hizo el Washington Post con muy poquita gente durante el debate solo con personas de los estados claves claro de los swingers sí y ganó Kamala Harris también claro bueno digamos que en la elección bueno cuando estaba compitiendo Hillary Clinton con Donald Trump el Washington Post y el New York Times dieron por ganador a Hillary Clinton porque digamos es inimitable que hay un sesgo que uno esos medios además es un foro no una elección claro entonces lo importante son los estados swinger que digamos que pueden ir por un lado para otro y que por supuesto toda la campaña de ambos está en esos estados yo creo que yo creo que lo que pasa a mucha población estadounidense y que se manifestó en la elección de Hillary Clinton no les gustan las mujeres fuertes hay un sesgo hay un sesgo misógeno súper fuerte en Estados Unidos y por eso nunca ninguna mujer ha sido presidenta digamos nosotros tenemos ventaja en ese aspecto por lo menos respecto de Estados Unidos y yo creo que cuando se excede en la humillación creo que ahí yo digo vamos perdiendo votos vamos perdiendo votos porque claro una cosa es dejar el punto hecho y otra es decirle ¿eres una desgracia? yo creo que uy no sé ¿eres el alma de reír? creo que que fue demasiado intensa en la humillación no que no que no sea una estrategia digamos efectiva pero me parece que esa persona ese votante estadounidense que un día vota republicano y otro vota demócrata puede sentirse afectado por esa forma pero bueno igual puede creer en una mujer pero que sea más suavecita más delicada exacto claro exacto pero es un sesgo por supuesto es un prejuicio si un hombre hace lo mismo pero claro a mí no tocó el tema de los fake news y los dos en particular tan grotescos de las mascotas que ingerían los haitianos y el aborto a los nueve meses volvió la prensa profesional y ética porque los conductores la demitieron al tiro lo pararon eso había sido una gran proeza de los medios de comunicación cuando Trump se daba por triunfador y ahí cuando dijo que el proceso había sido viciado y que los votos claro pero se le fue olvidando se le fue olvidando y hasta ahora no habían vuelto a la estrategia del fast checking y del parar la mentira que es una es un desde profesional claro o sea debatan pero no mientan ahora mirada si no ganara si no ganara Kamala Harris que sería una desgracia para Estados Unidos y para el mundo yo digo ¿no? porque francamente sería una desgracia ella ya es una gran política y ya se perfila porque ¿sabes lo que pasó? ¿sabes la sensación que a mí me dio? ¿cómo la tenían encerrada esta pobre mujer? pues oye ¿o no? o sea Biden en su infinita en su condición de patriarca ¿no? menos patriarcal a lo mejor que Donald Trump pero patriarcal pero igual por supuesto la tenían encerrada entonces me encanta que florezca esta mujer con todo el talento que naturalmente tiene ¿o no? por supuesto porque tiene los méritos de Hillary Clinton pero además el simbolismo de lo que no tenía Hillary ella no es del estable ella no es de la elite es mucho más simpática además es mucho más simpática se ríe la otra la otra es chatalla es pesada yo creo que es difícil para una mujer no haberse sentido representada incluso las conservadoras y qué difícil tener un debate con un hombre así qué difícil qué difícil que nunca la miró nunca la miró se fijaron en eso ni la nombró ni la nombró hablaba de ella así y con cara de perro ella esa además son estrategias ensayadas oye déjame decir que dije cara de perro no mi perrito es precioso no tiene esa cara ya se nos acaba el tiempo así que tenemos que ir a nuestra invitada segunda tanda vamos a hablar vamos a profundizar la significancia del golpe de estado y de los pendientes en materia de derechos humanos con Aidee Oberreuter que fue subsecretaria de derechos humanos pero además líder histórica de la agrupación de sobrevivientes y testigos de la dictadura así que creo que nos puede aportar mucho la conversación con ella nos vemos después de esta segunda tanda comercial Ud Chile TV presenta el prestigioso noticiero internacional Democracy Now los destacados periodistas Amy Goodman y Juan González te informan diariamente sobre el acontecer global desde Nueva York No te pierdas Democracy Now de lunes a viernes a las 21 horas por las pantallas de Ud Chile TV Yo creo que siempre me dijeron más que cualquier cosa que tenía que ser una mujer correcta de bien tenía que ser señorita y tenía que llegar virgen al matrimonio responsable buena mamá y buena esposa Tomar desayuno hacer aseo verse de coreana mientras tejo lavar la loza doblar la ropa ordenar arreglar a los niños para ir al colegio preparar las colaciones ir a dejarlos al colegio cuidar a mis papitos fue lo más lindo de todos los cuidados que he hecho llega el momento que como hija tiene que cuidar a su mamá en mi casa hay hartos fastamas a mí no me da miedo al contrario me hacen sentir acompañada yo creo que son otras mujeres que vivieron en esta casa en otra época estamos de vuelta en nuestro espacio de conversación junto a la ex prisionera política y consejera actual consejera del instituto nacional de derechos humanos Aidee Oberreuter y primero que nada tenemos que excusar a Jasna que se tuvo que ir por un problema personal pero seguimos nosotras para hacer esta entrevista ¿cómo estás Aidee? muy bien gracias muchas gracias por la invitación gracias bueno la primera pregunta que te queríamos hacer es ¿qué significancia a los 50 años del golpe de estado tiene o debiera tener en la sociedad chilena esa ruptura democrática y la magnitud de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante ese régimen? una significancia que evidentemente no tiene y que probablemente eso es lo que duele uno quisiera que el tema de los derechos humanos y particularmente lo referido a la violación de los derechos humanos en dictadura fuera un tema que hubiera dado origen a una política de estado en materia de derechos humanos en la práctica lo que tenemos son sucesivas acciones o reacciones frente a lo que históricamente la propia sociedad civil y no el estado que fue el agresor ha asumido ¿no? esa es yo diría la parte medular de lo que duele y preocupa además porque la disputa persiste respecto de la interpretación respecto de qué es lo que sucedió respecto de si era legítimo o no era legítimo en fin la disputa en el lenguaje incluso está instalada y si eso ocurre entonces ocurre porque estamos llegando a estas alturas 51 años tarde pero lo que no se tiene en cuenta es que para una parte muy importante la sociedad chilena que fue víctima directa ellos y sus familiares nosotros y nuestros familiares ahora comienza un derrotero una especie de camino pedregoso a través del cual quizás los que alcancen a sobrevivir nuevamente 17 años en que este vía cruz se va a repetir estación por estación hoy mataron a mi papá ayer se llevaron a mi mamá mi hermano ya no está los campesinos en fin y entonces se comienzan a repetir las fechas en mi caso como sobreviviente en muchos lugares pero hoy recordando especialmente con las mujeres con las que tuvimos prisioneras políticas en el campo de 3 y 4 álamos sacábamos la cuenta ¿qué pasaba en esta fecha? ¿estaba 3 álamos o no estaba? ¿cuándo cierran el campo? ah el 76 o sea en 2 años más estamos y cuando llegaste tú en fin y comenzamos a rearticular esa parte de la historia la cual esta conversación yo la he tenido hoy día en el acto de la moneda con una compañera que llegó con 15 años y las que muchas veces llegaban incluso con uniforme de colegio ¿no? a los campos de prisioneros a un campo de prisioneros políticos en el cual era tal el nivel de juventud nuestro que nos atrevíamos a decirle abuelas a las compañeras que tenían 30 años imagínate es como que ese es otro componente que es muy importante tener presente y es la juventud de las personas agraviadas la tremenda juventud es como una persecución en particular dirigida hacia la gente muy joven y eso a mí me hace porque hace ya un buen rato elegí frente a la pregunta que tú me haces una vez más ante la ausencia del Estado en estas materias para efectos de apoyar lo que debería ser un trabajo de garantías de no repetición entonces yo por lo menos como dirigente y como persona decidí que mi interlocutor predilecto en estos tiempos van a ser los colegios las universidades en fin voy permanentemente y encuentro una audiencia a veces de 10 a veces de 100 a veces de muchísimos más y les pregunto ¿cuántos de ustedes aquí tienen entre 15 y 19 años? hay muchos que dicen yo cuando veas a esta anciana piensa que esta anciana en esas fechas tenía la edad que tú tienes ahora entonces para efectos de posicionar y hacer ese puente tan necesario en el corazón de cada uno entre el pasado y el presente ¿no? tú dices que el Estado no ha tenido una política de Estado en materia de derechos humanos ¿cómo luciría? ¿cómo sería esa política si existiera? ¿en qué consistiría? bueno es una política que entre tres cosas se centraría en lo que son los elementos fundamentales de los derechos humanos que son el dar garantías de verdad de justicia de memoria de reparación y de garantías de no repetición en ese sentido el Estado debería en cada una de sus instancias de su estructura tener presente esos elementos porque tendría que ser un Estado que viviera y se articulara sobre la base de de los principios de la fraternidad de la convivencia y del cuidado de la democracia o del sistema que sea que permita que la sociedad participe sin que necesariamente para imponer sus criterios uno sobre otro tengan que proceder agrediéndose ¿no? descalificando negando al otro esos elementos son los que efectivamente garantizan que una sociedad pueda avanzar y hoy por hoy cuando la sociedad está trabada en esta discusión de si fue o no fue y que fue la verdad es que es sumamente difícil pensarlo y esto tiene que ver precisamente con una larga tradición lamentable tradición no sé si de la humanidad o especialmente chilena no lo tengo tan claro que tiene que ver con meter las cosas bajo la alfombra ¿no? a ver si por tenerlas allí medias guardadas en el baúl desaparecen no es así este tipo de cosas ocurren en forma transgeneracional y una y otra vez van apareciendo una y otra vez Aidee tú mencionabas ¿no? que bueno y lo conversábamos acá con Alejandra y con Jasna ¿no? que la gran la parte más importante de las víctimas fueron jóvenes menores de 25 años una cantidad impresionante de personas que uno no se imaginaría que tenían tantas responsabilidades o que a lo mejor tampoco las tenían y sin embargo fueron objeto de esta represión terrible ¿cómo te llega a ti el hecho? más allá si no lo has visto pero hay un spot que está ahora circulando en redes sociales de la juventud republicana que hace una reivindicación del golpe de estado y que es muy impresionante porque ellos son los hijos de los hijos de los hijos o sea son los nietos los nietos de las víctimas ellos no son nietos de víctimas pero es la generación ¿cómo lo ves? ¿por qué? ¿te ha tocado enfrentarte situaciones así? ¿cómo lo abordas eso? ¿qué ha pasado? ahora cuando te ubicas en una posición de esa radicalidad definitivamente significa que te apartaste de toda posibilidad de ponerte en el lugar del otro también significa que difícilmente entiendes la sociedad en que vives como una patria una patria en la que caben todos quizás solo tú eres patriota y los demás no lo son son otros son unos otros la violencia se basa fundamentalmente en desconocerle toda dignidad al otro y creo que ese tipo que desgraciadamente o quizás afortunadamente no he visto estas son fechas muy delicadas en las cuales uno a rato prefiere tomar un poco de distancia respecto a ese tipo de expresiones pero creo me imagino lo que describes más o menos el tenor que ha de tener y creo que definitivamente no 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 debieran caber en el corazón de nadie sin embargo cuando ya está ocurriendo significa una profunda derrota una profunda derrota que además lo que demuestra es que no se hizo ese camino de reflexión que muchos de los hijos nietos y bisnietos de violadores de derechos humanos sí han hecho en Chile y en el mundo y en el mundo basta ver perdona que te interrumpa Alejandra solamente un punto ahí cuando uno ve el pueblo judío cuando uno ve cómo después de 80 años han pasado poco más de la última de la segunda guerra mundial y del holocausto y cómo se ha mantenido viva la memoria para que nunca jamás se puede se les olvide que hubo 6 millones de personas porque por ser judías fueron asesinadas fueron quemadas en 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 hornos fueron cremadas fueron objetos de de experimentos horribles en fin ¿qué nos pasó acá? ¿qué nos faltó? o sea ¿se perdió esa batalla de la memoria en Chile? no yo creo que no yo creo que parcialmente sí y cuando decía el camino que han hecho hijos y nietos y bisnietos es de aquellos que incluso teniendo familiares directos familiares agresores violadores de derechos humanos feroces han sido capaces de decir de acuerdo es mi familiar pero respecto de mí mismo yo tomo distancia esa no es la sociedad en la que yo quiero vivir la que yo quiero avalar esa ese tipo de pensamiento que ha terminado catalogándose dentro de un eslogan que se llama historias desobedientes es un camino abierto para cualquiera que quiera entender que quien camina a su lado en la vida puede ser una persona que ha sido ferozmente violentada y no precisamente porque haya buscado que le que le pasaran a llevar su dignidad no creo que hayamos sido para nada derrotados lo que sí a ratos hay días en que uno se siente muy cabizbajo porque definitivamente lo que ve es que sobre todo cuando lees comentarios ves una intolerancia y una facilidad para descalificar al otro que si escribió con una letra menos entonces es mejor que no escribir en fin ahí hay una parte que tiene que ver además con la facilidad que gatillan redes sociales que permiten que las personas le digan a la otra incluso desde la impunidad que te otorga la anonimidad eso es entonces una sociedad que se construye de esa manera y que se articula de esa manera sin tener contrapeso teniendo una institución de derechos por el derecho humano por acá otra por allá en el legislativo de pronto expresiones de las demás diversas naturalezas pero no están articulados respecto de cuál sería el no el punto en el cual no deberían pasar que hay cosas que son inaceptables definitivamente eso no está el cordón sanitario como se dice no existe Aide el gobierno de Gabriel Boric ha impulsado particularmente dos iniciativas en esta materia que son el plan nacional de búsqueda y se ha anunciado también la posibilidad de levantar el secreto a los testimonios de la comisión que ha sido entiendo particular una causa que tú ayudaste a dirigir ¿cómo ves esas dos iniciativas y si hay letras chicas en alguna de ellas que haga que uno lo mire con mayor distancia? primero creo que son dos deudas gigantescas que estaban ahí pendientes en el tiempo y que definitivamente bienvenida sea que desde una posición de gobierno y como Estado se aborden de hecho siendo subsecretaria de Derecho Humano me correspondió impulsar el primer periodo de la instalación del plan de búsqueda antes de que se lo anunciara oficialmente por parte del presidente el primer año correspondió hacer el levantamiento de información para poder avanzar y esto con un tema que es esencial y que hoy es parte de los debates que se dan el tema de la centralidad de las víctimas toda comprensión de la justicia transicional hoy día implica indiscutidamente que la centralidad debe estar en las víctimas y si la víctima no está presente entonces son sus familiares y las organizaciones que los representan y por lo tanto la interlocución es preferencialmente con ellos y las decisiones se toman en conjunto es respeto por el otro y además es lo que hoy día relevó el presidente que lo releva permanentemente que tiene que ver con respetar tener siempre en consideración la larga tradición de medio siglo de estos familiares de esta sociedad civil esta parte tan vital tan persistente tan hermosa y respetable de la sociedad civil que ha estado permanentemente allí sino piensen ustedes que les pasaba cuando en dictadura veían esas mujeres maravillosas que antes nunca habían mirado a los ojos a nadie la mayoría de ellas provenientes de sectores populares y o campesinos de frente mirando de frente y con su cartel diciendo donde están eso no le plantaron o sea no pararon de plantarle cara al dictador y tampoco la han parado de plantar después ahora el cuidado creo yo que hay que tener es uno el presidente lo reiteró hoy día el cuidado que hay que tener es el cuidado respecto de que efectivamente esto se convierta en una política de estado y no que sea simplemente un decreto o algo que quede allí de manera que el siguiente gobierno venga y diga mira no no hay presupuesto no hay presupuesto no alcanza no que sea yo esto tiene que ser una política de estado esto fue creado con la perspectiva clara de que iba a ser una política de estado que se acababa esto de seguir y con ese espíritu y con esas ganas todos nos abocamos a trabajar entonces creo que esa parte es la que hay que cuidar y la y es natural y razonable que las agrupaciones y los familiares en general estén preocupados porque el tiempo que queda de gobierno es breve y todos sabemos que entonces puede pasar como ha pasado en otras oportunidades que simplemente se quede ahí ahora en lo que respecta a los 50 años de silencio ah perdón en otra entrevista en algún lugar Alejandra Matu te escuché algo que no puede ser más acertado ¿cómo puede existir un plan de búsqueda que no busque? si no busca no es un plan de búsqueda y yo me suscribo a ese criterio creo que es súper importante tenerlo presente y bueno lo han dicho muchas personas pero no está además que yo lo reitero en el sentido de que los detenidos desaparecidos los ejecutados políticos nos faltan a todos nos faltan a la sociedad completa sobre el secreto que nos quedan poquitos minutos 50 años de silencio 50 años de silencio que nos fueron impuestos nunca firmamos un papel que dijera yo no quiero y lo que sí creo que es importante tener presente es que se han producido antes en el legislativo un par de proyectos de ley que cometieron el mismo error de siempre no consultar con las agrupaciones los sobrevivientes están organizados existen plataformas en todas las plataformas siempre está el tema de bajar los 50 años de silencio no por un antojo una porque es un atropello inaceptable y dos porque era la garantía de que esa información llegara a los tribunales y los tribunales pudieran avanzar en verdad y justicia eso era una motivación central una motivación centralísima entonces nadie pidió y si no que muestren los papeles donde dice que dijimos aquello finalmente existe un proyecto de ley que elaboraron las propias organizaciones en tiempo en que dirigía la comisión de derechos humanos de la cámara de diputados la diputada Emilia Anullado con el trabajo de todos los asistentes jurídicos en fin ese proyecto y todos los proyectos de los sobrevivientes siempre han contemplado la posibilidad que no nos dio el Estado a nosotros que las personas puedan guardar en reserva su información las personas en parque con un procedimiento sencillo puedan hacerlo siempre se ha planteado así hay personas que dicen yo estoy de acuerdo con que se se levante el secreto siempre y cuando puedan hablar puedan hacerse a un lado aquellos que no quieren eso los sobrevivientes nunca lo hemos planteado como algo que siempre ha sido la posibilidad de que puedan efectivamente omitirse de que sus antecedentes ya sea que queden a disposición de los tribunales ya sea que no quieran que su familia los conozca hay dos o tres opciones que siempre hemos planteado entonces el seguir suponiendo que los sobrevivientes primero no tenemos voz propia entonces le piden a otras personas que hablen por nosotros falso nosotros tenemos voz propia y yo he llevado adelante muchas de las batallas que se han llevado respecto a los 50 años y hay muchos otros dirigentes que también están en esta posición muy clara pero también lo otro es que definitivamente las condiciones para que aquello ocurra deberían estar ahora otra cosa son los anuncios a ver me devuelvo un segundo me devuelvo un segundo breve porque breve breve lo sé lo sé lo sé igual que las abuelas nosotros ya estamos acostumbrados a una larga tradición de anuncios rimbombantes y luego como se desgrana ese anuncio rimbombante termina siendo algo de una inconsistencia dolorosa y además muchas veces negando lo que se dijo entonces nos importa sobremanera más que leer el anuncio que se escucha rimbombante atractivo y digno de ser aplaudido el procedimiento y que se asuma que aquí también la prioridad está en la sociedad civil organizada que tiene voz propia que sobrevivió que nunca más quiere seguir siendo borrado de la historia nacional y que por favor hagan saber cuál es exactamente el procedimiento a través del cual se va a materializar el dar de baja los 50 años de silencio muchas gracias Aide por supuesto que son temas de los cuales habrá que seguir conversando porque se anuncian pero hay que ver cómo se materializan hemos llegado así al final de este programa síganos en nuestras redes sociales véannos en uchile tv escúchenos en spotify y en todas las plataformas de la universidad de la universidad de chile próximo miércoles no tenemos programa próximo miércoles no tenemos programa 18 de septiembre la semana siguiente así es ya pues ya pues buenas noches gracias Aide gracias Aide por estar con nosotros gracias gracias Aide gracias Aide gracias Aide gracias Aide